El taller Creando Sin Encargos es un colectivo de diseño y arquitectura liderado por mujeres con sede en San Juan, Puerto Rico. Nuestra misión es investigar, construir y apoyar una arquitectura que promueva la equidad en todos los escenarios. Un componente importante del taller Creando Sin Encargos es que se diferencia, por ejemplo, del taller comunitario, que es algo vital que haya un taller comunitario en las universidades, y es en que se centra en metodologías de diseño participativo. No hay proyecto que se entregue a un cliente y que sea efectivo, que no se convierta en un elefante blanco, sin la participación de ese residente, de ese cliente, de esa comunidad. Nuestras metodologías son inclusivas y fomentan el intercambio de conocimientos a nivel horizontal. Analizamos cómo la arquitectura puede tener agencia en la ideación y construcción de los espacios. El otro componente importante es que los estudiantes tengan la oportunidad de construir, junto con la comunidad, algo para la comunidad, que no necesariamente tiene que ser algo grande, puede ser algo pequeño, pero ya esa experiencia de poder construir algo y hacerlo con la comunidad, le da algo bien diferente a lo que ellos tienen en la academia, que generalmente es hacer un proyecto hipotético que dura un determinado tiempo y después habría que esperar a ver si se puede construir, ¿no? Nuestro objetivo es promocionar un hilo crítico de perspectivas abandonadas entre universidades, estudiantes, artistas, y en formas de cómo exhortar la observación, la solidaridad y la acción. Lo que nosotros tratamos de hacer en el Trener Creando Sin Encargo es que el estudiante y la comunidad tengan toda la experiencia, desde el diseño participativo, o sea, en colaboración con la comunidad, hasta la construcción también participativa. Trener Creando Sin Encargo